Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el capítulo 88 del desafío 20 años inicia mostrando a las casas Pibe y Tino, donde los directores, técnicos llegan con noticias para sus pupilos, deben abandonar la Ciudadela y por esto deciden quiénes serán los capitanes que dejan a cargo de las escuadras. Carlos el Pibe Valderrama le deja a Santi y a Guajira la tarea de liderar a sus compañeros, mientras que Faustino Asprilla elige a Natalia y Alejo como los nuevos capitanes. Los participantes encargados de liderar cada una de las escuadras opinan sobre la responsabilidad que deben tomar en el desafío y lo dicho por el Tino y el Pibe. En este capítulo se llevó a cabo el desafío de sentencia y hambre. Los equipos batallarían en su primer desafío de sentencia y hambre de este ciclo dorado, donde todos dejaron hasta la última gota de sudor. La prueba se realizó en el box blanco cuya premisa es no tocar el piso. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire. Puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Tino. Para esta base, el capítulo 89 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos Tino y Pibe batallarán por los servicios de la casa y sobre todo por el arriendo. Como todos sabemos, el desafío 20 años dio inicio de forma oficial a su nueva etapa, en la que los ocho semifinalistas se unieron a los mejores participantes del programa en ediciones pasadas para crear dos nuevos equipos. Estamos en la etapa final y muchos rumores han salido a la luz. Uno de ellos es que ya se conoce la primera pareja eliminada de este ciclo y todo parece indicar que será Natalia y Pibe. De hecho, se ha filtrado una nueva información que salió hoy y es que la pareja de ganadores del desafío 20 años serán nada más y nada menos que Karen y Olímpico. Un usuario identificado como Juan Camilo Mejía reveló que Karen y Olímpico serían la dupla ganadora del desafío 20 años. La mamá de Karen ayer en Girardot confirmó que el día sábado se grabó la final y los ganadores son este par de cracks. Van a sacar carro de bomberos y hasta orquesta. Qué pena quitarles la emoción, pero tenía que tirarles el chisme. Se lee en el trino. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!